Ponme la mano mami En el patio Ponme la mano mami Muchachita Aquí en el tobillo Muchachita Ponme la mano mami Muchachita Aquí en el tobillo Muchachita Dice que no te gusta Muchachita Seremos amigos Muchachita Dice que no te gusta Muchachita Seremos amigos Muchachita Ponme la mano mami Muchachita Aquí en el cuadrillo Muchachita Ponme la mano mami Muchachita Aquí en el cuadrillo Muchachita Dice que no te gusta Muchachita Será de mi Muchachita Dice que no te gusta Muchachita Será de mi Muchachita Wow Y DJ Rosé Le gusta que le ponga la mano ¡Vamos! 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 Hey, DJ, you crazy. Ponme la mano ahí, aquí en la rodilla. Ponme la mano ahí, aquí en la rodilla. Dice que no te gusta, ponme la mano pa' arriba. Dice que no te gusta, ponme la mano pa' arriba. Ponme la mano ahí, aquí en el cuadrilla. Muchachita, es lo más muy Muchachita, aquí en el cuadrín Muchachita, dice que no te gusta Muchachita, que será de mí Muchachita, dice que no te gusta Muchachita, será de mí Muchachita ¡Eso! ¡Ay, que os ve ya! ¡Eso! ¿Y quién que suena? ¿Quién más? ¿Es típico urbano? ¡Ey! ¡Ey, ey! Oye, Natasha Y escucha como suena el chamaquito ahora ¡Chamaquito! ¡Chama! ¡El Chamaquito! En mi beso si no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Ahora me dice que borró cance ¡Tú estás loca, eh! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ay, can, can! ¡Ahí, can, can! ¡Ey, sabaté! ¡Ustedazo! ¡Ay, can, can! ¡Ay, can! ¡Pero qué dulce! ¡Pero qué dulce! ¡Pombe la mano, mami! ¡Pero juje! ¡Dobre papo! ¡Y abajo en el patio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dobre papo! Gracias por ver el video.